Fue la primera de tres hermanos dedicados todos a la interpretación. Luis y Mari Carmen Prendes, debutó en el teatro en 1926 en la compañía de Josefina Díaz con la obra La extraña aventura. A partir de ese momento llegaría a convertirse en una de las actrices más destacadas de la escena española durante los años 40 y 50. Durante ocho temporadas, en la década de los 40, fue una de las primeras figuras del teatro español, que dirigía en aquel momento Cayetano Luca de Tena, y en el que interpretó entre otras Macbeth, 1942, Romeo y Julieta, 1943, Otelo, 1944. El sueño de una noche de verano, 1944, Ricardo III, 1946, y Hamlet, 1949. Todas ellas de William Shakespeare, El castigo sin venganza, 1943, La discreta enamorada, 1945, La mal casada, 1947, y Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, Baile en Capitanía, 1944. De Agustín de Foxa, Antígona, 1945, de Sofocles, La conjuración de Fiesco, 1949, de Siller, La dama duende, 1942, y La devoción de la cruz, de Calderón de la barca, Hamlet, 1949. De Shakespeare, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso de Molina, Baile en Capitanía, 1944. De Agustín de Foxa o La cárcel infinita, 1945. De Joaquín Calvo Sotelo, en 1949. Forma con su marido Carlos Martínez de Tejada su propia compañía con la que recorre diversos países de América Latina y con la que estrenó algunas obras de Antonio Buero Vallejo. Aventura en lo Gris, 1963. En 1955 obtuvo la Cátedra de Declamación en el Real Conservatorio de Madrid, actual Real Escuela Superior de Arte Dramático. Cuatro años más tarde era galardonada con el Premio Nacional de Teatro con la Comedia Vuelve. Querida Seba, con la irrupción de la televisión en España, pasa a convertirse en una de las caras del nuevo medio. Desde principios de los años 60 y hasta su fallecimiento intervino en decenas de espacios dramáticos de teatro televisado ofrecidas por Televisión Española, como Estudio 1 o Novela. Por el contrario, su presencia en el cine fue casi testimonial, pues no llegó a intervenir en más de media docena de películas entre 1927 y 1939.